Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal La Tribu. En este vídeo os voy a enseñar cómo pasaros la misión justicia en la frontera. Esto es un telegrama de un asunto peleagudo, la cual esta misión se está pagando hasta el 3 de octubre el doble de dinero oro y XP. Bueno, os voy a enseñar cómo pasarla sigilosamente 100%, sin que nadie nos detecte. Y de esta manera podréis cobrar al completarla el doble de dinero oro y XP. Esta misión consiste en destruir 3 carros, lo vamos a realizar 100% sigiloso. Puede variar algún enemigo, pero la táctica es siempre la misma. Recordad, tiro certero a la cabeza y así no saltará la alarma. Para esta misión nos equiparemos con la carta píntalo de negro y estas 3 cartas adicionales que nos aumentan el de ad aging. También deberéis equiparos con el arco, porque lo vamos a completar sigilosamente 100%. Para iniciar esta misión lo que tenéis que hacer es darle a la flecha izquierda, telegramas, un asunto peleagudo y ahí encontraréis la misión justicia en la frontera. Os recuerdo que también desde la caja fuerte de vuestro campamento podéis iniciar estas misiones de telegrama. La única dificultad que veo en esta misión es cuando tenéis que matar a dos enemigos seguidos. Pues nada, es muy fácil. Apuntáis con el arco, lo marcáis al primer enemigo, os acercáis y cuando estéis cerca soltáis la flecha y con el círculo mataréis al segundo enemigo. Debéis seguir mis pasos, empezar siempre desde esta ubicación que os marco y si os matan repetís misión. Bueno, después de todo estos consejos aquí os dejo con la misión justicia en la frontera. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos y amigas Como habéis podido observar En el canal, he completado la misión 100% sigilosamente Me he cargado a todos los enemigos de la zona Y seguidamente he destruido los carros Una vez destruyan los carros Te alejas de la zona rápidamente sin parar Porque te saldrán enemigos Y te pueden matar No te pares hasta completar la misión Una vez completas la misión Cobrarás el oro, dinero y XP Que os dije al principio Hasta el 3 de octubre Estas misiones están pagando el doble de dinero oro y XP En esta misión yo gané 0,80 pepitas de oro 100 dólares y 2.500 de XP Que no está nada mal Bueno amigos y amigas Espero guste este reto A cumplir Y un saludo Chao